Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo al canal de Letras Rojas Carmesí Hoy estamos en solitario, muy bien solitos, 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 super solitos Pero vamos a luchar con todo, vamos a darles con todo Vamos a jugar, vamos a probar este Ed Wars que es solo, que nunca lo hemos jugado Y bueno, cuando venga Hugo y cuando podamos, vamos a jugar el otro, que parece que tiene muchas cosas nuevas La verdad no he visto nada todavía, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos a poner el de Builder Parece que somos 12, wow, una barbaridad de hecho Ok, ¿cuál es mi idea? Ir con todo, ir con todo, vamos a ir con todo Espero que no haya hackers, obviamente va a haber hackers en Cubecraft Pero nosotros vamos a tratar de estar listos para no morir tan rápido No tenemos generadores de diamante, por lo que estoy viendo Vamos a comprarnos una armadura, por lo menos Uy, son super chetados, lo cual es super malo No sé si todos los juegos son super chetados o no La verdad que no lo sé Vamos a comprarnos cinco manzanas, ya que podemos Y ahí veo a un contrincante, vale, a ese le están yendo Ya le están yendo, la verdad Vamos a ver si podemos comprar algo bueno o no Vamos a comprarnos por lo menos esto Ok A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, este es todo o nada, eh Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado Vamos a comprar unos bloques, ya que estamos Ahí estamos, vamos Vamos allá ¡No! ¡Uy! Lo sé, no lo sabía No lo sabía, no lo sabía, en serio no lo sabía No lo sabía Maldición Bueno, estamos retrasados, eh Estamos muy retrasados Vamos a Vamos a comprarnos, eh No, no podemos comprar nada Ok, se están peleando ahí Vale, vale, necesito dos más Ahí está, dos más Perfecto Compramos una espada Compramos una espada Hombre Y listo Vale, ahí viene, eh Ahí viene el crack este Vale, parece que este crack Hostia, esto tiene espada de hierro Uy, ¿me mató? De granado Vamos a jugar otra Comportamiento algo sospechoso No, la verdad que no, no sé Yo cuando no sé, no sé Y cuando yo sí sé, sí lo digo, eh A ver El mapita me parecen bastante curiosos La verdad Son muy bonitos Para no decir otra cosa La verdad No, no, basta Y ahí estamos, ¿no? Vamos a poner uno más para dificultar ahí Vamos a mejorar esto Eh, ahí tengo otro generador ¿Por qué nadie me lo dice? Vale ¿Tenemos generador de diamante? No, ¿no? Al parecer no Bien Perfecto Vamos a ver qué 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 maduras nos tiene Ah, son normales Perfecto Yo creo que en la anterior no podíamos haber ganado, eh La verdad ¿Qué les puedo decir? En la anterior estaba un poco complicada y yo No sé si ir por el que está alcalado La verdad No sé si ir por este O no O ir por el otro Bien, bien Vamos a comprar unos bloques Y vamos al ataque No nos vamos a esperar para nada Vamos a comprar muchos bloques Hablando de eso Y unos cuantos de comida Como saben Ya no compro Este Eh Directamente Por los 60 de Ah, ¿qué estoy haciendo? Con los 60 de hierro Si no estamos comprando entre 5 y 5 Es que así vamos más rápido Bien, vamos allá También les tengo que decir que Hace mucho que no Que no juego Y la verdad Eh Se me está haciendo un poco Tedioso ya el asunto Aparte estoy un poco enfermo Creo yo No lo sé No lo sé No lo sé Vale No lo sé No lo sé Ahí está Fuera Uno eliminado Vale Me está yendo un poco lag Ustedes No sé si ustedes lo notarán Pero a mí me está yendo un poco lag Demasiado Demasiado diría yo Eh Aunque no No tengo este Demasiado problema con eso Yo soy de De juzgármela siempre Pero O sea No sé si ustedes lo notan en serio Porque Está yendo como un poco Un poco así como Que no es tanto Pero Que Que se nota, ¿no? O sea Cuando tú estás jugando Se nota Que está yendo lento No sé si es la versión Estoy en la última versión No sé si no lo habrán notado Estoy en la última versión Bueno, en el comienzo Sí lo habrán notado Obviamente, ¿no? Mira, me han roto el huevo Qué bien Mira Me estoy enojando ¿Quién fue? Bueno, es obvio Que va a salir de al lado ¿No? Es un Siempre son Los de al lado Por eso Por eso mi estrategia De los Red Wars Siempre era Este Matar a los A los de la isla De al lado, ¿no? Pero Bueno Ustedes ya saben Siempre acaba en fracaso A veces Bueno, muchas veces La verdad A ver si no hay nadie Vamos a agacharnos Vamos a comprarnos Lo mejor, ¿no? Vamos a comprarnos Una armadura de hierro No nos vamos a hacer esperar Ahí Perfecto Todo lo mejor Bien Y ahora nos vamos a comprar Una espada de hierro Para reventar más rápido Y así vamos a hacer Vamos a poner esto aquí Esto aquí Una manzanita de oro Estaría bien O una Un pico Un pico, un pico Vamos a comprarnos Vamos a comprarnos Un pico Un picax Ahí estamos Y que sea Lo que Dios quiera Vamos a reventar El que está Ah, no El de al lado Ya está reventado ¿Quién falta? El cian Está ya lejos Vale Ahí está el verde El que me acaba De reventar el huevo Creo que es Vamos A ver Este es ¿Qué color es este? Bueno Este es el negro ¿No? El negro Destruyó el huevo Decían Perfecto Todos están sin huevo ¿No? Vamos a matar A los que están Más chetos Por el momento Bueno Vamos a armarnos Ya que estamos Vamos a armarnos Estamos en el centro Vamos a armarnos Vamos a ser inteligentes Ahí uno Mira un verde Este Este creo que me reventó Hablando de eso Vamos a vengarnos ¿O no? Vale Vamos allá Vale Acá no hay mercander Así que Lo podemos reventar Ya sé dónde está Está acá abajo Claro que sí Venganza Era imposible Que me ganes Imposible Crack Bien ¿Quién más? ¿Quién más falta aquí? Están los grises No sé cuál equipo soy yo La verdad Son los Ah son los cianos Bueno los azul claro Vamos a comprarnos Un arma mejor Vamos ahí al tope ¿Qué más puedo comprarme? La verdad No sé ¿Qué más puedo comprarme? Una manzana de oro También puede ser Una opción Somos dueños del centro Ahora mismo Somos dueños del centro Me faltaría Unas manzanas ¿Habéis ganado? He ganado Qué easy Pues fácil No sé si este video Lo voy a subir Vamos a jugar una Pero en dos Siempre me la juego más Cuando hay Cuando hay otro jugador Acá al lado Este mapa No me gusta para nada La verdad No me gusta para nada Tengo muchos recuerdos De que hay hackers aquí En los de Teams de dos Demasiados diría yo Y en team de cuatro Ni hablar Para mí todos Son unos inútiles Este es un asco ¿Qué les puedo decir? O sea Tú entras en un equipo De cuatro Y tienes que tener Muchísima suerte Para que Nadie Sea un noobie Así como dice Hugo Vale Los dos tuvimos una idea Y Muy bien Muy buena Crack Muy buena La verdad que sí Muy muy buena Vamos a ver si son Vamos a mejorar esto Ahora sí Ahora sí Vamos allá Esto para mí Vale Lo malo Lo malo que veo A veces Es que Hay muchos Que no Que no mejoran Misten los generadores Y eso Y bueno Ahora yo me encargo De todo eso Cuando apenas entro Es lo esencial Que estoy haciendo yo Y bueno Hay que hacer algo ¿No? Yo si quiero ganar Tengo que hacer Todo lo posible Para ganar No me voy a Arriesgar Para nada Bueno Vamos a juntar Para tener una espada Y un equipamiento Decente A ver Uno Dos A ver Unos cuatro Más Salía bastante bien Bueno Ya tengo suficiente Y unos ocho Igual me compro Una espada De De hierro No Voy a comprar esto Ya está No vamos a hacer Sobre exigentes No vamos a Hacer Este Esas cosas Bien Puedo comprarme Bloques Y comida Vale Este No me No me digas Que mi compa Es un hacker En serio No me gusta Ganar así Yo soy De ganar Limpiamente Y si no puedo Ganar Pues no gano Y ya está Pero No me gusta Que mi equipo Sea así En serio Vale ¿Qué equipos Somos? ¿Qué equipos Somos? Vamos a comprar Comida Aquí podemos Comprar comida Y bastante Nosotros Vamos a ser Felices En nuestra Isla Como Perdices Vamos a Llenarnos De bloques Ahora mismo Así Y así Y listo Ya estamos Ya estamos Listos Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Y este por acá Perfecto Ya estamos listos Vamos a luchar Lo malo Es que cuando Tú juegas Con un hacker Te pueden Banear Tú cállate Vamos ¿Dónde está Tu amigo Ahora Aquí se está Ocultando Como una Rata Vamos Vamos a Buscar Las esferas Del dragón Vamos a matar El que está al lado Ya que estamos Vale Estamos amarillos Cierto Me Me tuve que dar cuenta No Tú no haces puente Pues yo tengo puente Salta Pues va Salta Uy Y salta Al base Uy ¿Quién? Vale Fue eliminado ¿Por quién? No lo sé Vale Por este ¿No? Hostia No, no lo pude tirar Uy, se cayó Bueno, hasta ahora Está siendo Bastante Tranqui Mi compañero Es un Maldito Bueno Se compró Una espada Y no me dio Nada A pesar de que Yo estoy Gen... Ay, Dios Mío ¿Dónde están mis amigos Cuando los necesito? Agarre Agarre Qué malo Vamos a comprar Un piquito Para mí Y vamos a comprar Unos filetitos Para mí Y unas cuantas Manzanitas También Ahí vamos Y vamos a comprar Otros bloquecitos Para mí Y listo Ya está Vamos a dejar esto aquí Y esto aquí Y ya está Vale Ese Es el que me reventó ¿No? El speak ese Bien Bien Yo me voy Tu, 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 tu Vale Vale No sé quién ganó De la pelea esa Pero yo voy para acá Hostia Tomó un espadazo ahí Apenas Apenas reaparece Si un espadazo ahí Ven, ven, ven Ven, ven Nos ha montado tu compa Bueno, bueno Eso fue Vale Eliminado, ¿no? Sí, eliminado Este es el Túrpura este Pues muy bien Vamos Vamos perfectos Vamos Bueno, ahí está Tenía miedo Tenía miedo De que mi compa Este Haya reventado Vale Parece que este Ha muerto también Junto con el otro Bueno Mi compa parece que es No sé Que sabe aprovechar El bug este Que tiene Cubecraft Y de construir Hacia Adelante ¿No? Pero parece que no No es hacker Yo te lo digo de ya No es hacker Porque yo hubiera ganado Hace rato A ver, vemos ¿Quién falta aquí? El azul claro Vale, todo Sí, ese parece que tiene Tiene obsidiana El azul claro me preocupa más Porque tiene más Construcción, ¿no? Me parece más cheto Así que vamos a ir por él No, no los vamos No lo vamos a jugar Yo lo que voy a hacer Ahora Es poner un generador De diamante En nuestra isla Por lo menos Para tener algo ¿No? Y Bueno Cuando yo muera Ahora mismo Porque sé que voy a morir Ya tener algo acá ¿No? Porque mi compañero Parece que nunca va a poner Esto aquí Vamos a ver Me puedo comprar Una espadita De hierro Que lo voy a hacer ahora Y me voy a comprar Un pico Un pico también No, ese no Ese no Bueno, vamos a comprar Un pico también Estamos muy mal Muy muy mal Vamos a tirar todo esto Aquí No lo quiero No lo quiero Para nada Y parece que mi copa Tampoco quiere Para nada eso Oh, no No tengo No tengo armadura Recién me acabo De dar cuenta Que no tengo armadura Yo soy Soy crack ¿No? Soy pro Soy crack Mira unas botas Bueno, vamos a comprarnos Un pantalón De cota de maya Y nos vamos a comprar Este Esto Una pecherita De hierro Y ahí estamos Ah, una manzanita Una manzanita también Bueno, si somos ávaros Vamos a comprarnos Una manzana Ahí está Somos ávaros Perfecto Logro desbloqueado Logro completo Y vamos al ataque Vamos al ataque Oh Entiendo La verdad Extraño mucho a Hugo Hace mucho Que no puedo grabar Con él Estoy subiendo Videos De que Que ya habíamos jugado Y Pero No es lo mismo No es lo mismo O sea Ver los videos Que estar con Con mi compa ¿No? No es nada Lo mismo Bien Vamos a hacer esto Así Obviamente Ya me vieron Obviamente ya me vieron Que tiene ese men Qué feo que es Dios Qué malo que es Construyendo Este guachín Vale Están listos Para el fail Ahí está tu fail Vámonos A correr patos Uy Ayuda Uy Goku A ver A ver ¿Quién falta? El naranja ¿No? Naranjita Tú eres el que me tiró ¿No? Ahí está Venganza Vendetta Vendetta crack Vale Vale Vamos a ser listos Vamos a comprarnos Un pantalón Aunque ya los llevo Puesto Bien Lo malo que hice Ahí viene Que fue Deja los vivos Exactamente Los deje vivos Les reventé el huevo Pero eso no es suficiente O sea Tienen que terminar el trabajo Hay que terminar el trabajo Siempre Vamos a comprarnos esto Ahí Perfecto Vamos a comprarnos Una manzanita Aquí mismo Aunque sea algo Aunque sea algo La verdad Me van a reventar ahora No vamos a esperar demasiado Sinceramente Uno tiene hechizo Uno tiene hechizo Vamos a ver si cae Vale Ahí viene mi compa Tírate Uy Pensé que se iba a tirar Uy Uy vale Vamos Cállate 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 Cabrón Cállate ¿Cómo rayos? Toma Toma Manzana Vamos Muérete Crack Pero muérete Ahí está ¿Por qué no me pegan? Vale Aquí hay una No Acá 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 Ahí estás Ahí estás Rata 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 de dos patas Toma Oh Yo me caí peor Tranquilo Estamos en las mismas Tranquilo Wey Tranquilo Tranquilo Eh tranquilo Cálmate Cálmate Solo te he roto el huevo Maldición Mi compa Jamás llegó La 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 Perdón si canto feo La verdad Al menos tengo un pico Ahora es Invencible Por Diez segundos Eso ya lo sé Ya Soy invencible Invencible Vale Mi compa Eh ¿Ves? Por eso no me gusta jugar con compas Porque no saben hacer nada La verdad Me hubieran matado más fácil Si los dos se hubieran juntado Y me hubieran reventado La verdad Me hubieran reventado de una manera Me habrían hecho Me hubieran usado de caja de boxeo La verdad Caja de Bolsa de boxeo Caja Bien Como ellos no pueden chetarse más De lo que ya están Y yo me estoy chetando ahora más De lo que ya estoy Siguiente cosa que vamos a hacer Vamos a comprarnos un casquito Y vamos a pedirle a nuestro señor Que nos ayude No, no, no Un casco Digo un pantalón Yo pensé que ya había comprado el pantalón La verdad Que estamos muy mal Estamos muy mal Necesito solo Una manzana O dos Dos manzanitas Cayó Pues muy buena Pues muy buena Muy buena Eres de mucha ayuda La verdad Bastante ayuda Vamos a dejarle que compre Lo que quiera comprarse Y nosotros nos vamos Nos vamos solitos Vamos a comprarnos bloques No ¿Qué estamos haciendo Si no compramos bloques? O sea No No vamos a avanzar en esta vida Si no compramos bloques Ahí estamos Quisiera comprar TNT La verdad Me gustaría comprar TNT Ah, sí puedo comprar TNT Hay que ser tranquilos Hay que tener calma Ellos no tienen huevo Nuestros sí Gracias a mí no tienen huevo Eso es gente Este es mi compa ¿Por qué te escondes ahí Rata? Ratas Esto es increíble Yo voy a dejar este video No me importa si pierdo o no Ustedes van a ver Van a presenciar Mis fails ¿Me compro una mejor espada? Si no A huevo A huevo Algo más Pues nada más Me voy a comprar Un casco de Cota de Maya Y la espada Te la debo La verdad La espada te la debo Ahí estamos Era que me quería comprar Un Un este, ¿no? Un dinamita Bueno, vamos a ver si podemos Comprarnos ya la espada Vamos a comprarnos la dinamita Por si acaso No sé qué vamos a hacer La verdad Ahí está derecho Ahí está nuestro amiguito Ahí estás Te he estado extrañando Un corazón De melón Unas dos más Estaría bastante bien Memen, crack Te he estado esperando Aquí De mi soledad Ahora estamos Igual De manos Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Crack 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 Te doy esto Te sirve de algo Me baja, baja Que te hago el puente incluso Crack ¿Qué pasa? ¿No quieres bajar? Ok Te da miedo Toma eso Ay Pucha, la TNT tarda más que 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 Tranquilo Cuanta agresividad Cuanta agresividad Cuanta agresividad Cuanta agresividad hay en este mundo Toma Yo también tengo Vamos Enfréntate como hombre Vale Mi compa es un inútil Uy No compa No era que te caigas Era que te caigas Que se caiga Vale Ya está aquí ¿No? Bueno Ahora Que va a estar aquí Vamos allá Uy No me salió Uy Estoy reventado Pues muy bien A ver No Iba a decir GG Porque O sea Era un parguela Pero no tanto ¿Entiendes? No mentira Mentira Jugó bien Jugó bien Mi compa Vale Bueno Aquí Lo vamos a dejar A ver Dame ¿Dónde está? O jugamos una más ¿Ustedes qué dicen? A ver No, si Lo dejamos acá ¿No? Ustedes ya deben estar cansados De mí Uy Bien como boxeo Paz 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 Una animación muy fea La verdad Bien mejores No, mentira Mentira Todo bien Tuz 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 Bueno Lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que os haya gustado Espero que Nos haya divertido Que es lo que yo busco Espero que os haya entretenido Que es lo esencial Para el canal Espero que eso pase Y nos veremos En la próxima Hasta la próxima Bueno Estoy repitiendo palabras Adiós Adiós Adiós